Muy buenas, repaso a la actualidad de este martes 8 de mayo que nos ha dejado los siguientes titulares. El equipo de gobierno ha convocado para mañana una junta de portavoces sobre el caso Escalinata. La intención es fijar la celebración de un pleno extraordinario el próximo lunes. Es la respuesta del Ejecutivo local a la oposición que reclama información acerca del acuerdo alcanzado con la comunidad de propietarios del edificio contiguo al aparcamiento que sufrió daños durante la construcción del parking. La Plaza General Menéndez Tolosa pasará a llamarse Plaza de la Mujer. Así se acordó en el pleno del ayuntamiento celebrado ayer en el que se abordó además la liquidación de un presupuesto de 2017 de la corporación y del organismo autónomo de la Fundación Municipal Universitaria, así como la aprobación definitiva de la cuenta general de la administración local de 2016. Guadacorte está planeando aterrizar en Alqueciras. En una reunión mantenida con el alcalde, el director general de la compañía ha anunciado que están trabajando en varios proyectos inmobiliarios. El primer edil ha valorado esta noticia ya que son planes que generarán empleo. La Playa Vegetales ha vuelto a conseguir un año más la bandera azul de los mares limpios y grupa que concede a DEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Con ese galardón se reconoce a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales y cuentan con diversas instalaciones. España lucirá el próximo verano un total de 696 banderas azules en playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles y mantendrá con ese número el primer puesto en el ranking mundial que acredita el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que prestan estos lugares. Andalucía contará este año con 97 distinciones, 30 de ellas en la provincia de Cádiz. En Alqueciras, la Playa Vegetales consigue un verano más la bandera azul de los mares limpios de Europa, reconociendo así las condiciones ambientales y las instalaciones de este punto del litoral algecireño. Los datos los ha dado a conocer hoy en Madrid la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, la sección española de la Federación Europea de Educación Ambiental, y revelan que el número de banderas azules ha crecido en 12 con respecto a las cifras del pasado año. Los grupos políticos de la oposición han solicitado hoy la convocatoria de una junta de portavoces sobre el caso Escalinata, en concreto desde los partidos de la oposición reclaman información acerca de la propuesta de acuerdo alcanzada con la comunidad de propietarios del edificio contiguo al aparcamiento que sufrió daños durante la construcción del parking. La oposición ha pedido al equipo de gobierno explicaciones sobre las negociaciones que mantiene con los vecinos del edificio Escalinata acerca de las indemnizaciones que recibirán por los daños que sufrieron sus viviendas tras la construcción del parking. De igual modo, se interesan por el derribo del aparcamiento que ya ha ordenado la justicia durante un procedimiento judicial que se ha dilatado durante 14 años. PSOE, Izquierda Unida, Algeciras y Sepue de Ciudadanos se han unido para reclamar la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria en la que los responsables municipales aporten la información que aseguran no tener. Denuncian el secretismo que mantiene el gobierno local en torno a este asunto del que afirman haberse enterado por la prensa y coinciden en señalar que pretenden esconder la herencia urbanística negra que dejaron PA y PP cuando gobernaron en coalición. Lo que estamos pretendiendo los grupos de la oposición es poner negro sobre blanco en lo que es la herencia de José Ignacio Andaluz, la mala herencia de la primera época y la segunda, por supuesto, época de gobierno de José Ignacio Andaluz en esta ciudad, para aclarar y para que los ciudadanos sepan quiénes son los responsables que hoy todavía gobiernan el ayuntamiento de Algeciras. Hace unas semanas nos enteramos de una nota de prensa que el equipo de gobierno nos ha desmentido. Entendemos que será cierto de que se ha llegado a un acuerdo con los vecinos para pagar una indemnización de 1.300.000 y que además la fecha del pago será el 30 de abril de 2019, justo tres semanas antes de las elecciones municipales. Entendemos también que la ciudadanía tiene que estar informada del coste que va a tener el derribo de la escalinata para la ciudad de Algeciras y los costes de todas las sucesivas sentencias, de los informes periciales, de las costas judiciales de estos 14 años que se ha estado alargando el tema y también la fecha de demolición, si también va a coincidir con las elecciones municipales para dejarle una herencia nefasta, desde luego, al próximo equipo de gobierno. Esto va a tener un coste bastante importante para la ciudadanía porque estamos hablando de unas compensaciones económicas muy altas y aparte de que tenemos pendiente el proyecto de ejecución de la demolición del parking, que no sabemos todavía cuánto va a costar porque tampoco informan a la oposición como se comprometieron a hacer diariamente conforme se iban haciendo los siguientes plazos del cumplimiento de la esta sentencia. Y hoy nos volvemos a reunir para que se nos informe de algo que ya hemos tratado varias veces y que le hemos pedido por actividad y por pasiva de que nos pase la información recueída, porque por lo que se ve ellos nos quieren informar. Además de lamentar las consecuencias económicas que el caso va a tener para las arcas municipales, piden desde la oposición también que se depuren las responsabilidades políticas y técnicas pertinentes. Mientras tanto, el equipo de gobierno ha convocado para mañana, a partir de las 11 de la mañana, esa junta de portavoces con la intención de fijar la celebración de un pleno extraordinario el próximo lunes 14 de mayo, una sesión que será dedicada a informar sobre la propuesta de acuerdo con los vecinos del edificio Escalinata. El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento, Luis Ángel Fernández, ha explicado que la propuesta de acuerdo alcanzada con los vecinos del edificio Escalinata es sobre un procedimiento judicial de los varios que existen en relación al caso que va en contra de la decisión del gobierno que formaban en 2004, PA y PSOE, que entonces rechazaron la reclamación de daños patrimoniales que se había producido en el inmueble a consecuencia de la construcción del aparcamiento. Recuerda Fernández que aquella junta de gobierno de 2004 rechazó los argumentos y posteriormente se produjo un procedimiento judicial con los propietarios del edificio Escalinata para fijar una serie de indemnizaciones. De todo ello, pretende informar el equipo de gobierno durante un pleno que tiene intención de convocar para el próximo lunes, previa celebración de la junta de portavoces mañana a las 11 de la mañana. Fernández recuerda que tras 14 años de pleitos, la intención es poner fin al contencioso en lo referente a las indemnizaciones con un acuerdo que entiende razonable. Sobre este tema, es del año 2004, han transcurrido 14 años, ha habido distintas resoluciones judiciales en todas las instancias y lo que pretendemos es poner fin a este tema con un acuerdo que entendemos bastante razonable para ambos partes y por tanto poner fin a todos los pleitos relacionados con el asunto Escalinata en lo que se refiere, repito, a la parte del edificio Escalinata y a las reclamaciones del edificio Escalinata. El concejal entiende que el pleno servirá para que toda la ciudadanía conozca toda la información sobre este asunto. Como a nosotros nos gustan las cuestiones con luz y taquígrafos, evidentemente vamos a optar por hacerlo en pleno de manera que toda la ciudadanía, que todos los medios de comunicación puedan realmente saber de qué se trata. Y repito, de lo que se trata es de un procedimiento judicial que se entabló en el año 2004 contra una comisión de gobierno compuesta en aquel momento por un alcalde socialista y un gobierno socialista y andalucista que decidieron rechazar unas indemnizaciones al edificio Escalinata fruto de lo que fue la construcción que se llevó a cabo en esos años. Fernández espera que la propuesta de acuerdo con los vecinos sea satisfactoria para todos los grupos políticos con representación en la corporación. Guadacorte S.A. está planeando aterrizar en Algeciras. En una reunión mantenida con el alcalde, el director general de la compañía ha anunciado que están trabajando en varios proyectos inmobiliarios. Una noticia que ha valorado el primer edil, quien entiende que se trata de planes que generan empleo. Tras haber construido 1.380 viviendas en los barrios, Guadacorte S.A. está trabajando en varios proyectos que pretende desarrollar en Algeciras. Así lo ha explicado su director general, Juan Pedro Toro de Estrada, en una reunión mantenida con el alcalde José Ignacio Landaluce. En este sentido, Toro indicó que la intención de la empresa que dirige es abrir sus horizontes a la comarca del campo de Gibraltar. De esta forma, amplía su campo de acción desarrollado exclusivamente en el municipio de Los Barrios desde su fundación en los años 60 y hasta ahora, con proyectos de urbanización, viviendas, polígono comercial y hoteles que han sumado casi 840.000 metros cuadrados de suelo edificado. La expansión que planea Guadacorte S.A. tendrá su principal foco en Algeciras. Aquí la empresa pretende implementar proyectos inmobiliarios al entender que el municipio se sitúa como un atractivo foco de inversión. En la reunión participaron también el teniente de alcalde, delegado de Urbanismo, Diego González de la Torre, y técnico de esta área municipal, así como otros miembros de la dirección de la compañía. El alcalde puso un valor que las inversiones en Algeciras poseen una altísima repercusión en la generación de actividad económica y empleo, ya que benefician tanto la ciudad como las propias empresas que las ponen en marcha. Urbanismo ha concebido licencia a la Agencia Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la construcción de cinco aulas en el Colegio San García. Es el asunto destacado del Consejo de Gestión celebrado esta mañana en Urbanismo. Otros asuntos de trámite han sido la concesión de licencias para la construcción de una vivienda unifamiliar en Loma del Cobre, la adaptación de un local para la instalación de una cafetería en la calle Pájaro Carpintero, y para el cambio de uso de otro local en la calle Alfonso XI, que pasará a ser cafetería sin música. Finalmente, en el apartado de disciplina urbanística, se requiere el restablecimiento al estado anterior de obras de construcción de viviendas que se han realizado sin las correspondientes licencias municipales en Algamasilla y en la calle Seter. El portavoz municipal de Izquierda Unida, José Luis Alcántara, ha denunciado el mal estado, en el que se encuentra la Nacional 340, a su paso por las urbanizaciones de los Sauces y Torralmirante, en el que varios baches de considerable tamaño están provocando las quejas de algunos conductores de automóviles y motocicletas ante el peligro que representan. Alcántara ha manifestado que han sido varios vecinos quienes se han puesto en contacto con él para trasladarle esta incidencia, ya que estos desperfectos en el asfalto de la vía llevan bastante tiempo sin que hasta ahora ninguna administración competente se haya hecho cargo del arreglo. En este sentido, el portavoz del grupo municipal de Izquierda ha comunicado que hoy ha trasladado estas quejas a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, instando al equipo de gobierno a tomar las medidas oportunas para arreglar estos desperfectos que suponen un peligro para la seguridad de conductores que transitan por el tramo. Por último, José Luis Alcántara no ha querido dejar pasar la ocasión para recordar que el mantenimiento en sí de las diversas carreteras que recorren la ciudad no están en las condiciones óptimas que deberían, donde se puede comprobar que este asunto es otra de las asignaturas pendientes que tiene para con la ciudad el Partido Popular, cuyo abandono es notorio. La parlamentaria Andaluzia de Izquierda Unida y de Inmaculada Nieto ha registrado una serie de preguntas en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Andaluz sobre el deterioro del carril bici. Inmaculada Nieto ha querido hacer hincapié en la especial importancia que tiene para la seguridad de los usuarios la falta de barreras de protección o el deterioro de estas sin que se haya producido con la diligencia oportuna su reparación o sustitución. En los meses pasados, el consesorio al que cereñó la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta Andalucía en Cádiz se cruzaban una serie de reproches públicos en los que cada una de esas administraciones situaba a la otra la responsabilidad sobre esa situación. La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida insistía en que tanto la Junta Andalucía como el Ayuntamiento se resisten a hacerse responsables del mantenimiento de esta red de carril bici. Alegan la recepción o no de la obra de construcción de los mismos. En ese sentido, Nieto ha trasladado al seno de la Comisión de Fomento diferentes preguntas relacionadas con las competencias del mantenimiento del carril bici a fin de acabar con el triste peloteo de competencias entre Ayuntamiento y Junta mientras son los usuarios quienes pagan con sus impuestos ese tipo de infraestructuras quienes asisten atónitos y sufren la incompetencia de ambas administraciones. Podemos Algeciras denuncia lo que califica de maltrato hacia pequeños comercios por parte del Gobierno local. Se refiere a los negocios locales que proveen al Ayuntamiento de productos y suministros con los que mantiene elevadas deudas. Esta es una de las conclusiones que se extraen de un estudio realizado por la formación morada sobre la documentación que el Ayuntamiento entregó el pasado mes de noviembre por orden judicial. Señala que hay 494 facturas pagadas frente a las 489 facturas sin pagar. Sin embargo, las cantidades económicas reflejan una clara desproporción en el volumen de pago con un millón de euros pagados frente al más de millón y medio aún sin pagar. Para esta formación, el estudio revela la dificultad de poder entablar una relación comercial con el Ayuntamiento en la segunda ciudad más morosa de España, según aseguran. La liquidación de presupuesto municipal de 2017 centró el debate ayer en el pleno que celebró la corporación. Junto a la liquidación, pasó también por la sesión la cuenta general de 2016. El tema económico fue, por tanto, el punto de sacado en el orden del día. El punto central del debate plenario fue el estudio de la liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2017 de la corporación y del organismo autónomo de la Fundación Municipal Universitaria. Realizada por los servicios económicos del Ayuntamiento, la liquidación del pasado año arroja un superávit de 19.280.000 euros. Los ingresos del ejercicio 2017 ascienden a 117 millones de euros frente a los 96 millones de gastos. Unas cifras que no convencen a los partidos de la oposición que centran sus críticas en la recaudación. Uno de los pocos servicios que sí ha ejecutado al 100% la partida presupuestaria que tenía prevista y que se ha pagado al 100%, es decir, es el servicio de recaudación, que son 2,7 millones de euros según la liquidación del presupuesto y los ha cobrado la Diputación sí o sí porque los detrae de las tasas que recauda en nuestra ciudad. Pero este nivel de recaudación no es sostenible a largo plazo porque la ciudad de Esfira no está en condiciones. El ayuntamiento tiene un elevadísimo deudamiento. Ya el Ministerio de Hacienda con el señor Montoro a su cabeza está intentando que paguemos a los proveedores porque es insostenible. Pero vamos a ver qué solución al final nos da el señor Montoro. Y los saldos de su cobro son tan elevadísimos que como le he dicho anteriormente el remanente de tesorería no lo va a remontar a usted nunca. Otra cosa a destacar en el apartado de ingresos es la prueba definitiva de que los planes de ajuste firmados con el Ministerio de Hacienda no han arreglado ni van a arreglar los problemas del ayuntamiento. Dejando de lado que seguimos estando en la cabecera de lo más moroso de todo el Estado vemos que el remanente de tesorería sigue siendo negativo después de tres planes de empleo. La mejora ostensible es la liquidación de tributos que está haciendo sobre todo el nuevo equipo de gobierno de la Diputación Provincial. Creo que este año y corríjame usted si me equivoco señor Teniente de Alcalde se le ha facilitado más de un millón creo que es un millón y medio de euros superior a la liquidación prevista en recaudación de impuestos que viene bien siempre viene bien pero hay que mejorar esa recaudación esté quien esté en el gobierno provincial de la Diputación esa recaudación tiene que mejorar lo que pasa que con ustedes en el gobierno va a ser bastante difícil. El ayuntamiento sigue teniendo un talón de Aquiles con el tema de recaudación porque al final este año se ha recaudado bueno el servicio provincial de recaudación ha recaudado este año un 23% menos de lo que se había previsto en el presupuesto del 2017. ¿Cómo se puede decir que tenemos un superávit de 19,3 millones de euros sabiendo que el Ministerio de Hacienda ha requerido hace un mes escaso para que se pague a proveedores bajo amenaza de intervenir las arcas municipales? Ante las críticas de la oposición el gobierno municipal destacó su política de saneamiento económico del ayuntamiento controlando el gasto frente a la irresponsabilidad y el despilfarro dicen de la anterior etapa socialista. Explicaron que en 2017 se consiguió reducir la deuda en más de 13 millones de euros y se han amortizado más de 40 millones de deuda bancaria de largo plazo desde 2011. Todo ello argumentaron sin subir los impuestos y bajando los valores catastrales un 40% situándose en los más bajos de la comarca y de las ciudades con más de 20.000 habitantes de la provincia. El portavoz popular Luis Ángel Fernández explicó que todo ello se ha conseguido con menos plantilla pasando de 998 trabajadores municipales a los 753 actuales. Porque nosotros cuando nos encontramos esto es que hay que hacer la memoria pero es que Algeciras sí que estaba parada por falta de pago parada hasta la calle de aquí abajo la calle Trafalgar y eso que lo hacía el señor Darío que trabajaba muchísimo en aquella época bueno hasta la calle Trafalgar el señor Darío la paró porque no cobraba y estaba parado el Florida estaba parado la sede de asuntos sociales estaba parado absolutamente todo ahora sí que no hay ningún problema de solvencia y lo ven ustedes cada vez que tenemos un concurso vienen incluso más empresas de las que desearíamos incluso más empresas porque evidentemente eso supone también más trabajo en el apartado de seguridad ciudadana el pleno aprobó la solicitud presentada por la asociación comarcal de empresarios autónomos de autotaxi autoturismo y gran turismo del campo de Giblaltar y la sociedad cooperativa algecireña de radiotaxi junto a la asociación radiotaxi campo de Giblaltar para la revisión de las tarifas urbanas en el servicio de autotaxi en Algeciras y al margen del debate económico el pleno también mostraba su apoyo a los bomberos andaluces de la ONG Proemait que estaban siendo juzgados en Grecia la corporación expresó su deseo de absolución como así finalmente ocurrió además se suscribieron dos declaraciones institucionales impulsadas por la asociación de mujeres progresistas Victoria Kent y el comité anti ciudadano del campo de Giblaltar así el ayuntamiento de Algeciras se ha adherido a las declaraciones institucionales formuladas por la asociación de mujeres progresistas Victoria Kent sobre la sentencia dictada por la sección segunda de la audiencia provincial de Navarra por la violación grupal acaecida en 2016 en las fiestas de San Fermines en este sentido el pleno de Algeciras traslada su cariño y solidaridad con la víctima y muestra su repulsa y disconformidad con la sentencia asimismo instan al Parlamento Nacional a una nueva redacción de los delitos de violación y abusos sexuales donde queden contemplados con más exactitud los supuestos que conforman ambos tipos de delito para evitar en lo sucesivo este tipo de sentencias e instamos al Parlamento Nacional una nueva redacción de los delitos de violación y abusos sexuales donde queden contemplados con más exactitud los supuestos que conforman ambos tipos delictivos para evitar que en lo sucesivo este tipo de sentencias asimismo pedimos el desarrollo de iniciativas que favorezcan una mayor y mejor información de los jueces ante la violencia contra las mujeres tal y como está contemplado en el pacto de Estado contra la violencia de género y la segunda moción corporativa a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Algeciras ha sido a la declaración de París para una acción acelerada en las ciudades y poner fin a la epidemia del SIDA adherirse a la declaración de París para una acción acelerada en las ciudades y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030 cuyo texto íntegro se adjunta en el presente acuerdo trasladar el presente acuerdo de adhesión a la declaración de París a sus promotores y a comité anti-SIDA del campo de Gibraltar y autorizar la firma de la adhesión a la declaración de París al alcalde presidente del Ayuntamiento de Algeciras Y otro de los asuntos que generó debate en la sesión plenaria fue el cambio de nombre de la plaza general Meléndez Solasa que pasará a llamarse Plaza de la Mujer El cambio de nombre produjo un intenso debate al inicio del pleno ya que por parte de Izquierda Unida argumentaron que el cambio de la plaza lo debería decidir una comisión específica como se acordó por pleno en abril de 2016 término este que compartía PSOE Ciudadanos Algeciras y se puede la propuesta del PP recibió el apoyo de Elena Abad del grupo no escrito y la disconformidad de María José Jiménez finalmente la portavoz del PP Victoria Zarzuela argumentó que la elección del nombre Plaza de la Mujer cumplía por un lado con la ley de la memoria histórica y por otro es una forma de rendir homenaje a todas las mujeres el alcalde intervino en este punto para defender la ratificación de acuerdo que se debatió en la junta de portavoces porque yo creo que lo que hay que hacer es dar un paso adelante buscar donde no haya enfrentamiento ni confrontación entre los españoles sin olvidar absolutamente nada pero sin tratar de repetir situaciones y por ello creo que lo mejor para poner en marcha algo que es muy importante y es que cada vez que una mujer da un paso adelante la sociedad entera avanza y ese es el criterio y es el espíritu que vamos a seguir y vamos a proponer por otro lado los grupos municipales han dado el visto bueno a la propuesta de ciudadanos de implantar la responsabilidad social corporativa la de izquierda unidad en relación con la jubilación anticipada de los policías locales y las de Algeciras si se puede sobre la recuperación de los terrenos eras de las torres y sobre instar al gobierno de España a impulsar decidida y definitivamente la conclusión del tramo Algeciras-Bobadilla finalizando urgentemente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del tramo antequera ronda con su inmediata licitación y aprobación del proyecto el boletín oficial de la provincia publica hoy la disolución de la fundación municipal universitaria organismo autónomo municipal creado en su día para la gestión del centro universitario de estudios superiores de Algeciras adscrito a la universidad de Cádiz y patrocinado por el propio ayuntamiento el boletín también recoge que el ayuntamiento será el sucesor universal de los bienes derechos y obligaciones del organismo autónomo y que el personal funcionario y laboral pase a formar parte de la plantilla del ayuntamiento de Algeciras contra esta resolución los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses según recoge el boletín efectivos de salvamento marítimo han rescatado a 69 personas de origen subsahariano entre ellas cuatro mujeres y una menor en total de ocho pateras que navegaban en aguas del estrecho de Giraltar el centro de salvamento marítimo en Tarifa ha recibido llamadas de las propias pateras pidiendo asistencia e informando de sus posiciones por ello se ha activado un dispositivo de búsqueda y rescate formado por la salvamar Arturus la guardamar Concepción Arenal la salvamar Atrea y el helicóptero el Imer 220 se ha avisado a navegantes para que las embarcaciones de la zona extremaran la vigilancia en un primer momento la Arturus ha rescatado a 13 migrantes entre ellos se encuentran una mujer y una menor de una patera para luego trasladarlos al puerto de Tarifa donde han desembarcado en aparente estado de salud a las 11 y 20 de la mañana por su parte la Concepción Arenal ha rescatado a otras 56 personas 53 hombres y 3 mujeres que viajaban en unas 7 pateras que han sido trasladadas también al puerto de Tarifa El Ayuntamiento de Algeciras a través de la Delegación de Parques y Jardenes está llevando a cabo una campaña de fumigación de palmeras con el objetivo de protegerlas contra el picudo rojo y otro tipo de plagas los trabajos se han realizado esa mañana en la Plaza Alta El delegado de Parques y Jardenes Segundo Ávila ha explicado que la fumigación se realiza de forma muy localizada por lo que los riesgos para la ciudadanía son mínimos no obstante se ha coronado la zona para garantizar la seguridad mientras se realizaban los trabajos Y Comisiones Obreras considera imprescindible que el Gobierno dicte las instrucciones pertenentes para prorrogar el plazo de adaptación de los convenios locales al nuevo marco legal en el sector de la Estiva Así se lo han trasladado desde el Sindicato a los trabajadores que no descartan movilizaciones en todos los puertos del país Señalan que el Sindicato a nivel estatal ha trasladado al Ministro de Fomento el requerimiento para que no repercuta sobre los trabajadores los retrasos que son sólo imputables a la Administración y que procede a dictar la mencionada prórroga por espacio de un año que desde Comisiones Obreras considera que esta prórroga es muy importante para la defensa de los intereses de los estibadores y es por ello que en el caso de haber respuesta por parte del Ministerio entenderán necesaria la convocatoria de movilizaciones que para el Sindicato estas movilizaciones deberán tener un carácter unitario y en la misma debería participar todos los puertos del Estado en una respuesta coordinada y contundente respecto a las particularidades de nuestro puerto reiteran la necesidad de estar pendiente sindicalmente de la pérdida de tráficos por desvíos a otros puertos San Germán Canarias etcétera habida cuenta de sus repercusiones en nuestros empleos la preliminar del presidioso concurso nacional de cante hondo Antonio de Mairena se celebrará en Alqueciras el próximo 7 de julio de este año en el Parque María Cristina tendrá lugar la semifinal de ese certamen gracias a un acuerdo entre los ayuntamientos de Alqueciras y Mairena del Alcor y de la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena y la Sociedad del Cante Grande de Alqueciras La fase preliminar del concurso nacional de cante hondo Antonio Mairena se celebrará la noche del 7 de julio en el Parque María Cristina de Alqueciras esta fase del certamen que tendrá lugar en la ciudad está destinada únicamente a artistas residentes en la provincia de Cádiz se trata de la 57ª edición de un concurso que es muy codiciado por parte de cantadores y cantadoras y en cuyo palmarés se han inscrito sus nombres intérpretes de la talla de camarón de la isla Juan Peña Librijano Juana del Revuelo o Canela de San Roque La fase preliminar se podrá desarrollar en la ciudad gracias al acuerdo alcanzado por los ayuntamientos de Algeciras y Mairena de Alcor y por la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena y la Sociedad del Cante Grande de Algeciras El cantador jerezano Diego Carrasco y su familia actuarán en San Roque y el espectáculo será el próximo jueves 12 de mayo a las 10 de la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo Los precios para las entradas anticipadas son de 15 euros en el patio de butacas y 12 en el anfiteatro mientras que si se compran directamente en la puerta del teatro serán 20 euros en el patio de butacas y 16 en el anfiteatro en Algeciras las entradas anticipadas pueden adquirirse en discos Grammys también se pueden comprar en la web www.taquillared.com Y llega el momento en que lleguen nuestros compañeros con la actualidad deportiva de nuestra ciudad nosotros ya saben volvemos mañana en directo a partir de las 9 y media de la mañana que pasen una feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!